¡Upa! Buenas, buenas, ¿cómo están? Ya ve, bienvenidos una vez más a la vida de Jimmy Hopkins, el acosador de todo lo que se travese, caramba, de niñas, de animales, de niños, de gente mayor a él, de profesores, de alumnos de otras escuelas, de todo lo que sea posible hacerle bullying, él lo acosa. ¿Por qué la traducción de bulla de español es acosador? Siempre se relaciona acosador con la tipología del que acosa, pero sexualmente, cuando tú te refieres a alguien como acosador es una ofensa grandísima, tú debes medir muy bien tus palabras, así que lo más indicado para decirle ahora es recurrir al anglicismo, es un anglicismo, ¿cierto? de bully, de bully, el que acosa ya, el que hace bullying. Vale, la primera clase del día de hoy es Geografía 3 y el continente para estudiar va a ser Asia, Asia que en mi parte para mí es... desconozco bastante de Asia, o sea, ¿cómo decirlo? ignoro mucho de lo que es la historia asiática y de lo que es la geografía asiática, pero nada que yo no pueda practicar justamente antes de empezar a grabar, para no mostrarme como un total idiota, Pero, cabe recalcar que el juego te da siempre ciertas referencias en cuanto a estas clases, ahorita digo que son. Vale, las referencias a las que me refiero, las referencias a las que estoy haciendo alusión son estas, que aparecen ciertos dibujos en los países para así ubicarnos mejor. Por ejemplo, esta es la morea china que obviamente se encuentra ubicada en China. Aquí está un sumo que hace referencia a que ahí va ubicado Japón y aquí está el Tak Mahal que hace referencia a que ahí va a India. Esas son pequeñas cosas de cultura general que sí debemos saber y que nos ayudan ahí a ubicarnos mejor, a tomarlos a esos tres países como puntos de referencia para ubicar a los demás. Bueno, así que empezamos. Afganistán se encuentra entre Tayikistán y Pakistán. ¿Y dónde va ubicado? Donde lo estoy soltando, en ese territorio de área verde. Vale, Pakistán abajo de Afganistán y Filipinas. Las islas Filipinas están al lado derecho de Vietnam y por debajo de Taiwán. Y no sé si así nos ubicamos mejor. Aquí va Taiwán y aquí a la izquierda va Vietnam. Corea del Sur se encuentra debajo de Corea del Norte. Entonces, que es obvio, obvio, obvio. Pero, 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 como no vamos a ubicar Corea del Norte, el punto de referencia que tenemos es Japón. Se encuentra al lado izquierdo de Japón. Este no sé cómo pronunciarlo, pero le voy a decir Lanka. De pronto estoy también enunciando mal su nombre. Pero Blanca se encuentra debajo de India. India, ¿dónde está el Taj Mahal? Taiwán. Taiwán, por encima de Filipinas, al lado derecho de China. Y China todavía no lo hemos ubicado y hemos hablado de él, que da miedo. Tailandia, está entre Vietnam y Myanmar. Vale, vale, vale. Yo quiero decirlo bien. Myanmar, 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 Myanmar. Vale. Vietnam al lado de Tailandia. Perdón, siempre me confundo con Taiwán y con Tailandia. China, obviamente, tú vas en la muralla. Bueno, vas en el país que tiene la muralla china. India, Taj Mahal. Hay que relacionarlo. Hay que cultura general. Ya va a ver. Uf, Japón. Sumo. Tayikistán, arriba de Afganistán. No sé por qué no colocaron referencias para estos países como Afganistán, Pakistán y... De pronto no quería meterse en problemas. Ya sé. No, 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 tampoco quiero entrar en detalle porque... Mongolia está arriba de China. Al lado... No, mentira. Bueno, no, no, no. Arriba de India está Myanmar, ¿no? Myanmar es acá, papá. Al lado... Me confundo de Tailandia. Uf. Y Nepal, que es el que falta, va arriba de India. Vale, vale. No fue bastante bien. No sobró mucho tiempo. Sí, ojalá tuviese tanto tiempo en matemáticas. Es que... Ahorita voy a poner claro. No, no, vale, vale. No poner claro. Es decir... ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahora voy a hacer una comparación. La clase que viene a continuación va a ser la de matemáticas. Entonces, voy a ver qué... Con cuánto tiempo es que empiezo. Y lo comparo con este. Con este creo que empecé con 2 minutos 45. Vamos a ver con qué empezamos en matemáticas. Matemáticas se me pone un poco complicado. Porque si me pongo a cerrar los cálculos mentales, demoró de pronto 2 a 5 segundos. Y esos 5 segundos son vitales. Porque si nos ponemos a hacer un promedio de cómo debemos responder, el juego pretende que demos respuesta o demos solución a esas preguntas. En promedio, una pregunta y su respuesta en un segundo. Es decir... Es que tipo, vale, vale, ya me voy a entender. ¿Y tú qué me estás diciendo? No estoy leyendo. No estoy hablando tantas tonterías que no me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo. Pero vale, si aquí tenemos enseguida, en frente de la clase de geografía, siempre se me olvida. En frente de la clase de geografía, en frente del salón, tenemos una school store. Es decir, que hay bien distintos implementos de vestimenta para poder aportarlos. Aquí va a ser donde vamos a conseguir la vestimenta nueva del día. Si no, ¿va a alcanzar los distintos atuendos del juego para todos los episodios? Creo que sí, porque yo al hacer en promedio 3 o 4 misiones por video, termino el juego bastante rápido. Máximo con 20 capítulos. Bueno, como mínimo 20 y máximo 30. Quiere decir, vamos ahora, vamos a ver lo que me gusta, el atuendo que venden aquí. Y me gusta es la chaqueta deportiva Bull World. No es de deportista, no es la que utilizan los que me paran haciendo bullying cada vez que me ven. No, 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 no. Es la de deportiva. La de deportista es esta. Bueno, vale, vale, vale. Me va a tocar cambiarlo con la palanca. No con la palanca, sino con la flecha llave, porque es que está un poco pegado esto. Chaqueta deportista, no, eso no me gusta. Vamos a ver con la chaqueta deportiva. Sí, 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 te ve bastante bien. También me pone un poco mal, sí, hay que reconocerlo, que de prendas inferiores no tengan casi nada en este almacén. Shorts, 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 todos son pantalones cortos. Y pantalón largo, tan solamente el que venden, el que tengo puesto, no el que venden nada, 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 botines clásicos blancos. Zapatos baratos, botines clásicos y comprar traje. ¿Qué traje hay aquí? Bueno, vale, no venden ningún tipo de traje especial, así que... Me quedo con la chaqueta de deportista con las zapatillas blancas comunes, habituales, básicas, como era que le decían, clásicas. Y los zapatos baratos no los compré porque no me gustan. ¿Cuál es la segunda clase del día? Ya lo dije. Uh, uh, oh, sí, sí. No, ¿por qué pusiste eso ahí? No, 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 ven para acá, muchacha. Dale, 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 perdóname, perdóname. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Para las misiones del día de hoy que están un poquito complicaditas, tenemos que perder un poco de vida obligatoriamente por los distintos enfrentamientos que vamos a tener. Entonces, lo que voy a hacer es darle un beso a esta niña para poder así incrementar mi salud y continuar con mi vida y hacer las misiones y eso va a ser mucho más fácil. Ahora, le doy un beso, se incrementa mi vida al doble, al 100%. Mujer, ¿no te puedo dar besos? Me estafaste. Bueno, vamos a ponerle lógica las cosas. O sea, debe ser que como que la clase ya ha empezado, ya no quiere darse besos conmigo porque puede venir algún monitor, ya que los monitores están bastante atentos a que los alumnos lleguen temprano a la clase. Podría vernos algún profesor y tal, pero la tipeja me ha estafado. Matemáticas número 3. Aquí sí no me puedo poner a hablar tonterías porque es que el tiempo que me dan es bastante corto. Y estamos en el mismo salón de geografía. ¿Por qué tenemos esa pancarta del mapa mundi en el tablero? Vale, vale, vale. Debe ser que en cada salón hay uno. ¿Por qué no me dices el tiempo con que voy a empezar? Pero bueno. Me concentro, ya, me desacelero. Como si fuese un carro. Si estamos en quinta, vamos para cuarta. Seguimos bajando la velocidad. Tercera y nos quedamos en segunda porque si vamos en primera, vamos muy lento. Vale, empezamos. Como si fuese pasapalabra. Vale, vale, vale. Un kilogramo equivale a mil gramos. Ya ve, 36 es el resultado de 6 por 6. ¿Qué es más alto en la iglesia? 0.5 es el resultado de dividir uno entre dos. 360 es 180 por 2. ¿Qué es más pequeño la pizza? ¿Qué es más lento el caracol? 16 más 10, obviamente es 26. Toma 9 es 11. ¿Por qué me está yendo para abajo? 400 es el resultado de 20 por 20. ¿Qué es más pequeño el caracol? ¿Qué es más grande el planeta? Creo que es Jupiter, ¿no? 10 más 10, 10 menos 10 se anula y te da como resultado 7. ¿Cuál es más bajo? 2.234. 6 más 5 también da 11. ¿Qué manía con los 11? ¿Aquí cuántos triángulos hay? Hay 7. Aquí me equivoqué bastante cuando lo jugaba en Xbox. 6 entre 18 da como resultado 1 entre 3 y eso da 0.3333. Un gramo es el resultado de 0.0 kilogramos. 17 menos 6, 11, 2 más de 11 también ya ves. ¿Qué es más pequeño la ballena? Perdóname la vida, de pronto el barco sea más pequeño. Pero vamos a instruir que la ballena. ¿Qué es más rápido la ballena? 190 menos 160 nos va a agarrar como resultado 30. ¿Cuántos cuadrados? 5, 6, 7. Vale, vale. 5, 6, 7, 7, 7. ¿Qué manía con el 7 y con el 11 hoy? 13. Vale, vale, vale. 3, 8. ¡Ay, no! Acá me faltó, pero ¡ay! ¿Viste? Sí, sí, ven, sí, ven. Que me pongo a hacer los cálculos mentalmente. Tenía 8 más 2, 10. Y más 13, 23. Hay que debí cogerlo mejor en vez de 13. Más 8, 8 más 2 y después le sumaba el 13. ¡Ay, que me complico la vida! Bueno, el resultado de la suma que nos faltó era 3. 13, pero eso nos bastó para aprobar en matemáticas. Todo el mundo lo veo perdido en matemáticas y no hablo directamente del juego, sino de la vida cotidiana. Mira, este es de los tipejos que siempre les gusta hacerme bullying. Debería ir a comprar flores o buscar por acá a la muchacha que me recibe los bombones a la gordita. Creo que es Eunice Beatriz. No me acuerdo del nombre de esa tipeja. Tengo que buscarla, darle un beso y que así me incremente la vida. Pero es que creo que va a ser un poco imposible. ¡Ay, mi amor! Te estuve esperando todo el día para ir al salón. Es que tú eres la única que me recibe los bombones. O la única que conozco que me recibe los bombones. Toma, bombón. No me digas que ya no tengo. Ya no tengo. Me has estafado, maldita. El único bombón que tenía te lo has llevado. Vamos a ver qué tenemos que hacer para el día de hoy. Casa de cristales. Una misión que tenemos que volver a hacer para el profesor de inglés, supongo. O no sé por qué tiene inicio aquí. Bueno, vamos a ver. Casa de cristales. Esta no la había hecho. Tú sigues con tu bebida, ahorita me pediste. Hace, no sé cuántas, dos semanas me pediste que escondiera una botella. Ahora tú sigues tomando. ¿Qué te pasa, ya ves? ¿Cómo estás, joven? ¿Puedo ofrecerte una bolsa? Sí, claro. En realidad, quizás estás un poco joven. Debería que mantenga esto de camino de harm's. ¿Vas a estar bien, señor? Ah, es que pomposa-as Patrick. He's bad-mouthing me all around the staff room. ¿Por qué? He keeps calling me a drunk. Says that I am irresponsible. He's trying to get me fired. He's trying to turn Miss Phillips against me. Well, sir, when people say bad things about what I do, I like to prove them wrong. ¿En serio? ¿Cómo? ¿By showing a nobler side of yourself? ¿Rising above it? No, not exactly. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with. And then really give them something to complain about. Ah, the treacherous Machiavelli. I love it. Good. Me too. ¿Tenemos arete? ¿Yo me puso arete? ¿Cuándo me puso arete? No, eso no. De pronto este tipejo, Jimmy, habla. No, ya, vamos a referirnos a él por su nombre, ya. De pronto Jimmy llegó al colegio con arete porque yo no se lo he puesto. O que yo sepa, es que no recuerdo. Vale, vale, vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me voy a dirigir a la X. Ya, ya, ya. Vale, ya. ¿Por qué se me pasó leer la última indicación que se me dio? Porque estaba impresionado de que este tipejo tuviese arete. Estaba tan pendiente de su maldita oreja que se me olvidó leer. Bueno, vale. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Al aparcamiento del bus escolar? Bueno, sí, parece que sí. Equipa el monopatín. Acércate a su coche y pulsa Y para dejarte llevar. ¿Quién está aprendiendo a manejar dentro del colegio? ¿O debe ser que algún profesor? Está saliendo de aquí. Debe ser el de matemática. Que es el que tiene esa rencilla, esa riña con el profesor de inglés todo el tiempo. Debe ser porque gustan de la misma mujer. Uy, Jimmy. Uy, este carro que lleva a la revisión tecnomecánica. Mira el montón de humo que me está echando la cara. Jimmy, pobrecito. De pronto, de pronto es un humo sano. Oh, no lo sé, no lo sé. Ya, pero pobrecito, este coche, ¿qué llave? Debe ser, debe ser. Pero el clima, como el vapor que está botando el coche. Es caliente y estamos en invierno. Se supone que hace frío. Por eso es que se ve así todo, todo aparatoso. Pero no, debemos suponer que eso no le hace daño a Jimmy. Te puede dar un cáncer aquí, ya ves. Pero bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Ojalá tu casa o donde te vayas a dirigir no esté tan lejos. ¿Qué hubiese pasado si yo no me hubiese agarrado a tiempo del carro y él se hubiese largado a continuar con su vida? ¿Tú tendrías que adivinar dónde iba a llegar? Ok, o sea, pronto me iban a dar la oportunidad de poder seguirlo y esperar a que él se detuviera en un semáforo y ahí sí agarrarme. No, no lo sé, pero menos mal, no fue bien. ¿Por qué tengo esa manía también de hacer así? Me estoy cagando, ok. ¿No me sale el mojón o qué? Ya ves. Ay, pero qué camino tan largo. Lleguemos rápido. ¿Vives en el barrio de los pijos? Puede ser, puede ser. Oh, vale, llegamos, llegamos, llegamos. ¿Qué, qué, 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 qué es esto, qué es esto? Vamos, explícame. Entra la propiedad de Hactriz, del señor Hactriz. Destruye cuanto puedas alrededor. Las macetas y las ventanas valen para el vandalismo. ¿Tengo que destruir macetas? Pero, ¿así no va a llegar la policía y me va a poner problemas? No me digas que... Ah, 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 vale, vale. Ahí hay un indicador que es como de destrucción. Indicador de daño. Y ese indicador de daño tenemos que llenarlo. En vez de apuntarnos por la salud, nos va a estar indicando daño. Ah, vale, vale. Las ventanas también valen. Se ve un poquito oscuro. Así que este video tengo que editarlo para que se vea más claro. Vale, vale. ¿Qué más puedo patear? ¿A ti te pateo? Ah, no, esto no lo puedo patear. Esto no lo puedo patear. ¿Por qué si este tipejo sabe que le están haciendo algo a su casa? No está interviniendo. Vale. ¿Y este por qué no se destruyó? Excelente. Vale, vale, vale. Viene, 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 viene. ¿Quién es ese tipejo? Y si apunto de esta manera no me va a dar la oportunidad. Vale. Ha llegado un policía. Han llegado dos. Me preocupa porque yo no he completado ni siquiera la mitad del daño que tengo que realizar. Vale, pero yo como no soy tanto. Ay, pero es que esta mierda es muy lenta. Vale, me vio, me vio. Me vio, me vio, me vio. Corre, Forest. Corre, Forest. Pero ¿por qué me ponen las cosas de esta manera? Vamos a abrir la vuelta completa a esto y vamos a ir pateando macetas por doquier. Vale, patea por aquí. Patea por allá. Yo no lo voy a pagar. El muchacho, el viejo amargado de inglés, de matemáticas que digo. Acabo de decir que alguien tiene que pagar por eso. Bueno, yo no voy a hacer. Lo lamento. Pero yo no voy a hacer. Las ventanas valen. Elijo que valían. Eso. Creo que las ventanas deben darme más. ¿Qué montón de policías han llegado hoy? Corre, 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 corre. Corre, debería ya dejarme ir. Ya el vandalismo que puedo causarle, el daño que puedo causar a esta casa no es mucho. Ay, tengo que darle a esta mierdecilla por aquí. Una ventana nos hizo falta. Bien, nos está viendo el policía. No nos está viendo. Así que seguimos hacia adelante porque estamos pasando desapercibidos. No sé por qué. De pronto voy a hacer la oscuridad de la noche. Pero ustedes no se están dando cuenta de que cada vez hay menos vidrio sano. ¿Son tontos o qué? ¿Aquí hay algo que destruir? Dime, dime que esto se puede dañar y me va. Ay, qué bueno. Aquí encontré una meca de destrucción. Dentro de esa mierdecilla hay un montón de plantas. Es que me vienen muy bien. Parece que sí es verdad lo que dije ahorita. Que la destrucción de cristales valía por dos. Y esto me recuerda mucho a The Sims. No sé por qué. ¿Esto cómo se llama? Invernadero. Había un... Una... Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Una expansión de los Sims. Que tenía que ver algo de... Algo de las plantas. No me acuerdo muy bien. Uh, 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 uh. Lo has conseguido recompensa. Si me llevo la moto... No, 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 no. Se me... Uy, Hattrick. Tu madre. Tu madre. Me voy a arrancar de aquí. Nosotros prontamente vamos a tener otra clase de matemáticas. Así que, Jimmy, por favor, consiguete una vida. Porque te van a acusar. Los problemas en los que te van a meter van a ser bastante. ¿Qué le cuesta a Hattrick irte a acusar con el director? ¿Qué le cuesta? Ya acaba de darse cuenta que fuimos nosotros los responsables de la destrucción de su... ¿Cómo llamarlo? De su propiedad. De parte de su propiedad. Así que... Y me dio hipo justamente ahora. Vale, ¿para dónde me estoy dirigiendo? Hay una misión disponible acá cerca. No, todas están en Bulbwar Academy. Así que corriendo hasta el colegio para poder ir y completar bien las misiones. Pero, ¿dónde hay un buje? Ajá, hay una parada de bus. Justamente la estaba buscando y justamente la encontré. ¿Fue una casualidad? Creo que sí, creo que sí. Vale, vale. Déjame justamente en la entrada de mi colegio. Y que no. Haya pasado mucho tiempo. Uff, sí. Parece que sí pasó bastante tiempo. ¿Hay toque de queda? No, todavía hay alumnos por fuera de la escuela. Así que, vale, vale. Nos alcanza para dos misiones más. Antes de que nos desmayemos por el maldito sueño que nos da. Nos vamos corriendo a hacer una misión que es aparentemente sencilla. Para los empollones. Los empollones son los nerdos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué estas palabrones? Se les conoce de esta manera en España a las personas muy estudiosas, empollones. Pero no es que necesariamente por ser estudioso vas a ser empollón. Es que los empollones no solamente tienen que ser inteligentes. Otro requerimiento para ser empollón es que hay que ser muy inocente de la vida. Estar obsesionado con el anime o con los cómics. Y también son muchos los requisitos para denominarte empollón o nerd. Es empollón, ¿cierto? Es empollón porque los pijos... Lo estoy cagando, ¿no? Creo que lo estoy cagando. Los nerdos. Yo lo voy a llamar los nerdos para no confundirme. Atiende, busca a Algie y tráelo aquí. Y si no lo quiero traer, ¿qué vas a hacer con esas ojeras tan horribles? Pero, ah, también es un requisito para tener que llevar gafas. Ser muy buena en matemáticas. Y aspirar a cargos políticos del colegio. Cornelius. Ah, ya recordé algo. Recordé algo. Este tipejo con el que estamos hablando ahora, el que estaba lanzado a la campaña presidencial para no sé qué cargo del colegio, pero era algo presidencial. Era presidente de algo de la escuela. Y él pidió nuestra protección para poder hacer su ponencia. Para así entablar un debate. ¿Era la vaina? Era, era... Bueno, no sé qué era lo que estaba haciendo, pero ya recuerdo quién es él. ¿Cuál es su nombre? No me acuerdo. Tengo la memoria en el culo. De pronto, de pronto. No, mentira, mentira. ¿Qué? De todo lo que se mete por tu culo. No, vale, 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 vale. Qué insinuación esta maricona. Dejadme en paz, bestias. Venga, venga. Dale. Dale, dale, dale. Recibeme el dólar, recibeme el dólar. Recibeme el dólar que van a matar al otro. Recibeme el dólar para pelear. No voy a pelear yo solo. Ay, te tengo que dar flores. Tú eres marido. No, no, no. Ábrete, ábrete, ábrete. Sigue con tu vida. ¿Dónde está Alji? Es mi riado. ¿Pero por qué ahora tengo todo lo que tengo que hacer? Está relacionado con los estúpidos de los macarras. Macarra, vale. Lo que se la pasan en el taller. Y que los pijos tratan de pobres. ¿Por qué? No sé. Ya, voy a quitar tanta palabrería. Y se la van a ver conmigo. ¿Por qué le vas a pegar al muchacho? Son dos. Ay, sí. Los dos contra él sí son muy valientes. Sí son muy valientes en los huevillos. Pobrecito, Cornelius. Vamos a ver. Yo creo que tú alcanzaste a hacer un soplón. Le dijiste a estos muchachones que Alji se encontraba en la pizzería. Gracias, Jimmy. Eh, mentí a Johnny cuando dije que Alji estaba en la pizzería. Tienes que ayudarle. Bueno, es un poco valiente lo que acabas de hacer. Mentiste para que no se llenara de tantos problemas. Alji lo protegiste. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Pero tenemos que ir de una vez por todas donde Alji. Porque tarde que temprano van a terminar descubriendo su ubicación. ¿Tú no eres Alji? ¿Tú no eres Alji? ¿Tú no eres Alguernón? No, 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 Alguernón siempre usa gorro o algo. Y los pantalones que llevas están medio abiertos por lo gordo que está. Vale, me estoy dirigiendo al lado que no es. ¿Y saben por qué todo este problema, no, no? Por una mujer. Tres hombres están disputando una mujer. ¿Por qué hay tres? Porque es un triángulo amoroso. Bastante interesante. No mentira, es un cuadrado. Porque si no incluimos a la tipeja, son cuatro personas participando en la relación. Alguernón Johnny, que es el celoso más loser que he podido conocer. Te estás dando cuenta que muchas personas se están sabroseando a tu novia y tú prefieres cogerlas con los tipejos que se las sabrosean. Es decir, que tú no, Johnny, no considera culpable a ella de nada. Pero porque me vas a empujar a... Menos mal que estoy realizando una misión porque si no los mato, ya ve, los mato. Uf, falta poquitito para que nos desmayemos. Yo todavía no he completado ni por la mitad de esta misión. Porque hace falta bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya van a ver, ya van a ver. Pero lo consideraré que he realizado siquiera la mitad de la misión cuando estemos en el lugar donde se nos pide llegar. Y después ahí sí empieza la otra mitad de la misión. Vale, porque me va a pegar. Aquí todo el mundo es agresivo. No pueden ver a alguien bien vestido porque lo quieren robar o qué. Pero bueno, en cambio, yo llego a pegarle ese tipejo y llega a haber un problema. Y viene la policía, se mete conmigo, pero... ¡Ay, tú eres Angie! Vale, no me había dado cuenta. Pero van a ver, van a ver. Ahí está la mujer que le va a empezar a pedir dinero a este... Este... Ah, Chad, se me había olvidado tu nombre. Son solo 100 pavos. Eso no es nada para un tío como tú. Eso no es nada para un tío como tú. El rico es el papá Noel. Vale. Es una tipeja interesada. De pronto Johnny la satisface en... Satisface otra de sus necesidades. Este, Chad, satisface sus necesidades económicas. Algie, las necesidades académicas. Y Johnny, tenemos que averiguarlo. Pero ¿por qué le rogan? No sean estúpidos. Sí, ridículos. Patéticos. Ya que no me habéis encontrado a Chad, aquí también le vamos a ayudar a que no le den una surrada bastante buena. Nada más por andar de... De alborotado. De perra en celo. Vamos a larganos de acá. Vamos, vamos de una vez por todas. Pero como esta misión tiene que tener algo de adrenalina, van a ver lo que va a pasar. Pero creo que nos han dado cuenta de que Chad también tiene amoríos con la tipeja. No sé su nombre. ¿Saben qué va a terminar las cosas? En que esa tipeja se va a meter con nosotros y nos vamos a terminar enemistando con... Johnny, Johnny, Johnny. Vale, vale, vale. Me preocupa el guernón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Me encuentro en la parte trasera de la bicicleta en que va manejando Chad y al guernón va por su cuenta. Debe ser porque consideraron que no tiene la fuerza suficiente o el estado físico necesario para... ...correr con el peso de ambos. De dos personas para una sola bicicleta. Tenemos preparado la onda y tiramos a la gente. Qué buena puntería estoy teniendo. Vamos a ver, vamos a ver. El otro que se venga lo cojo. El primer intento, primer. Toma, mujer. Uy, uy, uy. Esto me hace bastante daño porque están tirando petardos. Me están tirando huevos como este que está un poco más dócil. En cambio los otros tontos me están tirando petardos y eso no es justo. Pero calmate, el que tiró petardos me lo metió en toda la cara porque me nubló toda la maldita pantalla. Parece una granada de flash. Una aturdidora. Esa que en Call of Duty dejando pantalla blanca y tirada de flash. Me acuerdo que se llamaba, pero yo no sé por qué debido a las diferentes traducciones que se le dan tanto para el español España y el español latinoamericano. Siempre hay algo diferente como por ejemplo ahorita un empollón. Es que no lo supero. Yo creo que lo estoy cagando. Le dicen empollón a los nerdos o a los que eran los bravucones. No me acuerdo. Qué memoria tan maldita. Bueno, parece ser que los hemos perdido o que hemos derrotado a todos los que nos estaban persiguiendo. Pero no es así. Ellos simplemente van a volver a coger su bicicleta a los que los tumbé obviamente. Y van a volver a perseguirnos y listo. Pero ¿dónde sacan los huevos? Ya, no, no, pero no la valentía. Estoy hablando de los huevos de gallina que me están tirando. ¿Dónde los sacan? No lo sé. Debe ser que debe tener una tienda que la tienen, Dios mío, viviendo con los huevos. Es el artículo más demandado de esa maldita tienda. Y por otro lado, tienen un ímpetu admirable porque los he mandado al suelo un montón de veces y me siguen persiguiendo. La persecución esta se va a terminar cuando estemos, qué estúpido, cerca de la escuela. Que no tengas petardo, tiene petardo. Pero he logrado que no me atinen tanto. ¿Dónde estamos? Pero ¿qué haces aquí? Ya, a ver, ¿por qué estás haciendo este recorrido tan estúpido? ¿Por qué no haces el directo hacia la escuela? Tonto pendejo de tu madre. Ah, pero cada vez que los tiro de la bicicleta termina no muriendo. Como hacían en Pokémon. No decían que moría el Pokémon, sino que debilitaban al Pokémon. ¡Uhú! ¡Toma la cara! Ahora sí creo que estamos yendo al colegio. Casi hemos llegado. Resiste un poco más. Sí, sí, estábamos haciendo el recorrido. Bueno, lo que pasa es que estamos invertidos. Es porque estamos mirando hacia la parte de atrás de la bicicleta. Así que sí, vamos bien. Lo que me quedaba de vida era poco. Y el tiempo que queda para seguir haciendo misiones también es poco. Así que las otras misiones que tenemos que realizar tendrá que ser para otro día porque solamente alcanzó para dos en el día de hoy. ¿Por qué? No lo sé. De pronto me puse a hablar demasiada mierda o las misiones requerían de mayor esfuerzo, de mayor tiempo. Bien hecho Jimmy, resulta que si tienes recursos. Bueno, gracias por tu ayuda Jimmy. Pásate cuando quieras por el observatorio y te echas una partida de Gremlins y Grutas con nosotros. Nah, mejor no, mejor no. Demen el dinero que me prometieron y me voy a ir a dormir. Espero que el video les haya gustado. Eso va a ser todo por el día de hoy. No hay más nada interesante por hacer. Dentro de poco nos vamos a desmayar a las 3 o 2 de la mañana porque así es la vida. Y cuando nos desmayamos nos roban, nos quitan los zapatos. Donde sacamos zapatos nuevos tenemos que ir a comprarlos o aquí en el armario termino teniendo otros. Pero yo no quiero eso para mi cuerpo, mi vida saludable, para mi hermoso... No quiero que me roben ya. Así que nos vamos a ver en una próxima ocasión y chau, chau, chau.